Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Venteas e Venteas TV. Estamos en Trus Madrid, que es la sala VIP del Wiking Center. Y estamos con Ami Bondía, con la que vamos a hablar de conferencias, libros, etc. Hola, Ami, bienvenida. Hola, Juanma. Bueno, tú eres una conferenciante reconocida, pero sobre todo eres una reinventadora. Llegó un momento en el que te tuviste que reinventar, ¿verdad? Sí, totalmente. Sobre todo cuando fui madre, llegó un momento en que yo me daba cuenta que llevaba una vida. Porque la verdad es que soy bastante polifacética y al principio estuve mucho tiempo dedicada a la música. Por eso también estar en este sitio me es como familiar. Y entonces viajaba mucho y eso me hacía muy difícil el poder conciliar la vida personal con la profesional. Y entonces, bueno, pues llegó un momento, gracias al programa Emprende, donde estoy colaborando, y ahí tuve la oportunidad de conocer a mucha gente con una mentalidad nueva, esa mentalidad nomad, de donde está mi ordenador, está mi oficina. Y eso me hizo ver la vida de distinta manera. Con lo cual decidí, bueno, pues tirar mucho por el mundo de Internet, crear mi propia academia virtual y ahí doy formación online que me permitió esa conciliación familiar. Porque además, Ricardo, tu marido, también se dedica un poco a lo que tú, también es, digamos, freelance. Yo he estado en tu casa y he visto a tus hijas de apenas unos meses correteando entre tus piernas mientras tú estabas trabajando, subiendo un vídeo, haciendo un contenido, escribiendo un texto, etcétera, etcétera. Esto te dará mucha fuerza, pero es complicado. Sí, a ver, yo creo que esto es lo que tú, como dices Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, es así. Aparte de la ayuda familiar, eso está claro que en mi caso ya la tengo. Pero yo tenía claro que a mí me encanta mi profesión, quería escribir un libro, quería seguir dando conferencias también. Y entonces, bueno, pues he aprendido a trabajar, a escribir mi último libro, Mundo de Valientes, lo he escrito totalmente con las niñas en ese primer año de vida, con una aquí, la otra, ¿sabes?, aquí arriba. Y bueno, es decir, tengo que hacerlo, me gusta lo que hago y tengo que aprender a aislarme del mundo. Cuando yo era una persona que para escribir, por ejemplo, necesitaba silencio absoluto. Bueno, pues lo he hecho y tengo una energía tremenda que me la dan ellas. Desde luego lo del silencio ya te puedes olvidar. Totalmente. ¿Y en el libro qué es lo que nos quieres contar a mí? Bueno, pues yo en el libro de lo que hablo es precisamente de los nuevos retos de la sociedad digital de la que vivimos ahora, la 4.0 como llaman, y las habilidades que tenemos que desarrollar para sacar el máximo partido a este nuevo mundo, porque al final hay muchas oportunidades, pero hay que saber cómo buscarlas y saber cómo aprovecharlas. Entonces, bueno, ahí hay una serie de herramientas, que si quieres te las cuento, inteligencia emocional, creatividad, marca personal, tecnología y habilidades comunicativas, que si las sabemos manejar, bueno, pues vamos a poder incluso vivir mejor de lo que vivíamos antes. Pero eso es verdad. Yo estoy convencida, pero estoy convencida porque me lo aplico a mí misma. Y luego, como en las conferencias y a través del libro también es lo que cuento, la gente me escribe o la gente se me acerca, me lo cuenta y me dice, mira, pues lo estoy aplicando, me funciona, con lo cual nada mejor que la propia experiencia y que la gente te cuenta. Y es que es así, el mundo ha cambiado, hay que aprender a reinventarse. Tú tienes mucha experiencia, por un lado, en temas de conferencias, de formación y demás, y por otro lado, en el mundo, digamos, de los eventos musicales. Tú has sido jefa de prensa del cantante Alejandro Sanz y eso te ha llevado por todo el mundo. Debe ser complicado estar saltando de un sitio a otro. Ahora ya con las niñas está más difícil aún, ¿no? Sí, pero mira, yo la verdad es que pienso que al final, vamos, si tienes apoyo, porque en mi caso yo lo tengo, y también esa mentalidad que te digo y que el ordenador te permite trabajar, incluso también hacer videoconferencias con tu familia, o sea, se puede conciliar. Efectivamente, he hecho cosas muy distintas, pero creo que todas han estado bajo el paraguas de la comunicación y eso es lo que a día de hoy me hacen tener un perfil, bueno, pues diferente y tengo experiencias curiosas, ¿no? Porque al final trabajar en el mundo de la música, y además teniendo en cuenta que para mí trabajar con Alejandro Sanz era un sueño, era un sueño, desde los 15 años quería trabajar con él y fueron 10 años de mandar currículums a la misma oficina de management hasta que un día, claro, ellos iban viendo que el currículum cada vez tenía una línea más, una línea más, y un día dicen, oye, tenemos curiosidad por conocerte. Me llamaron, entré de becaria y al final acabé siendo su jefa de prensa durante dos giras, bueno, fueron cinco años, y bueno, después vinieron ONGs, estuve trabajando en ONGs con otra faceta del mundo, ¿no? Descubro la educación y me doy cuenta que todo lo que he vivido me sirve para aplicarlo en esta nueva educación, que es necesario transformarla porque los retos son distintos, entonces los niños tienen que aprender nuevas habilidades y toda esa experiencia a mí me ha ayudado para a día de hoy dedicarme a lo que me dedico, ¿no? A poner mi granito de arena en la nueva educación a través de conferencias, formación... Y luego aparecen las niñas. Previamente las niñas habías escrito un libro, te dieron un premio y le pediste matrimonio a tu actual marido cuando te entregaron el premio. Esto debió ser un poco allí delante del auditorio. Juanma, que está sacando aquí todo, pero efectivamente, bueno, también lo cuento en el libro, ¿eh? Está puesto en el libro y en internet lo tenemos. Sí, porque al final la riqueza del libro, yo creo que mi estilo no es combinar la historia personal con habilidades nuevas, ¿no? No te digas, vamos a lo de la petición de boda. Le pedí matrimonio a mi marido. Por eso el libro se llama Mundo de Valientes, porque pienso que los momentos más felices de la vida son los que tienen ese punto de valentía. Y ese momento fue, pues bueno, quería... Ya, obviamente, ya llevábamos un tiempo, estábamos bien y yo digo, pues, lo voy a hacer en un sitio especial y qué más especial que el día que me dan el premio. Aunque yo no sabía... O sea, estaba nominada, pero no sabía si me lo iban a dar. Pero tú se lo ibas a pedir, igual. Sí, pero claro, no sabía si ese día iba a ser o no. No sabía si sería en el escenario o abajo. O abajo, efectivamente. Sí, él no se lo esperaba, claro. Qué va, qué va. Bueno, de hecho, en el vídeo que tú comentas de la declaración, pues bueno, no con el... Porque hubo mucho barullo de gente, la gente empezó a aplaudir y tal, y de repente él no sabía qué es lo que había pasado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Estaba con el WhatsApp. Claro, y la gente todo le miraba y al final se enteró y yo digo, pero este hombre que sale o no sale... Viene, no viene, se casa, no se casa. Se casa, no se casa, me deja aquí en mitad del escenario y vino corriendo, me dio un beso de película. Apodeos y golazo. Al final lo que vosotros tenéis también es un matrimonio en el que os apoyéis, porque también decíamos que es freelance, hay veces que eres tú la que está de viaje y otras veces que eres el que está de viaje o saliendo, etcétera, etcétera. Y los abuelos, los abuelos que son importantes. No nos olvidemos. No, 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 no. Aquí hemos formado un equipo. Los abuelos, por suerte, también tienen esa visión de que quieren vernos felices en todas las facetas, porque saben que si nosotros estamos felices, nuestras niñas también lo están. Entonces apoyan, porque pueden, obviamente, pueden hacerlo. Y luego, Ricardo y yo, efectivamente, yo creo que estamos predestinados, porque nos entendemos muy bien. Al ser los dos periodistas, eso hace que entendamos estas profesiones un poco diferentes. Y lo que hacemos los domingos es planificar la semana. ¿Cómo lo tienes? Mi horario es este, pum, pum, pum. Y ahí nos vamos cuadrando. O sea, que tenéis un cuadrante. No, hoy no puedes ir tú porque tengo que ir yo. Efectivamente. Hoy no puedo ir yo porque tienes que ir. Bueno, vamos a ver. Si no puede, abuelos. Abuelos. Efectivamente. ¿Qué pasa? Sí. ¿Las niñas se llaman? Lucía y Alegría. O sea, que te están dando luz y alegría. Totalmente. Bueno, Ami, pues ha sido un placer. Ahí tienes una cámara. Antes de nada, recordarte que estamos en el WeThink Center, que yo eventeo. ¿Tú eventeas? Por supuesto que eventeo. Pues nada, ya que estás eventeando, tienes ahí una cámara para que te dirijas a las personas que nos están viendo en este momento durante 20 o 30 segundos y les digas lo que tú veas conveniente. Hola, amigos. Bueno, pues yo el mensaje que quiero daros es que en este nuevo mundo está lleno de oportunidades, que hay que ir a por ellas, pero también hay que saber buscarlas, que hay que desarrollar esas nuevas habilidades que son las que nos van a traer, esas oportunidades que nos van a hacer crecer en lo personal y lo profesional y por tanto ser felices. Así que nada, si te lanzas a disfrutar de este mundo de valientes, estoy segura que va a valer la pena. A mí buen día que tiene una voz un poco tomada porque ha estado de cena con una amiga y también, como podemos ver, una amplia sonrisa que conoce eso como el mundo. Muchísimas gracias también. Muchas gracias, Walma. ¡Gracias! ¡Gracias!